Contra Ataque, toda la actualidad del fútbol de Colombia y el mundo al estilo Fútbol Red. La rueda de prensa en la que el entrenador ha confirmado que finalmente no seguirá, no es una decisión de la federación, es una decisión del entrenador que ha querido dar ya un paso al costado, él ha hablado en esta rueda de prensa de un ciclo cumplido, ha dicho que tenía unos objetivos que considera que los ha cumplido y que por eso es el momento de buscar otro rumbo. El presidente de la federación colombiana de fútbol Ramón Yesurún ha dicho que lamentan mucho la decisión que están en este momento procesando, el impacto que eso significa, recordemos que hace unas semanas había dicho la propia federación en un comunicado oficial que la idea era garantizar la continuidad de José Pekerman, así que dice el directivo que ellos no esperaban esta situación y que por ahora no hay plan A, B, C, no hay ninguna alternativa ahora que se va José Pekerman, pero vamos entonces a hablar en detalle de esta decisión, de este anuncio con Gabriel Meluc, editor de Deportes del Tiempo. Don Gabriel, ¿cómo le ha ido? Hola Jenny, ¿cómo le va? Un saludo para todos los navegantes de contraataque en Fútbol Red. Yo tengo una discrepancia de entrada ya que estamos en contraataque. Sí. Asegurar que Pekerman se fue por su propia voluntad me parece que es un poco arriesgado. Bueno, es lo que él dijo, ¿no? Lo dijo Ramón Jesurún y luego él dijo, yo no renuncié, el día que explique mis motivos no se los diré al canal de televisión que le hizo la pregunta. Sí. Y siguió diciendo que él se habían cometido injusticias porque habían dicho barbaridades y mentiras que en ningún otro país del mundo decían. Mire, yo tengo unas lecturas como raras. Yo siento que ninguno de los dos ya quería estar con el otro. Cuando Ramón Jesurún en la introducción de la rueda de prensa para anunciar la decisión de la no continuidad de Pekerman, dice que ni siquiera hablaron de plata. Pues es que ya estaban los dos claramente definidos en que no iban a seguir. Porque cuando usted se va a sentar a hacer algún negocio, pues lo primero que dice es, bueno, queremos que sigan o nosotros, o ustedes quieren seguir con nosotros. ¿Hablamos de plata? Pues no, no hablaron de plata. Segundo, Pekerman se fue poniendo, primero estaba muy emotivo y después de emotivo se puso caliente y se estaba poniendo bravo. Molesto. Se estaba poniendo bravo y al final, y al final Jenny sale con la frase cuando le preguntan si Néstor Lorenzo puede asumir la selección y si él ha estado pensando en otra selección. Tal vez por los rumores de Argentina, Jenny. Sí, probablemente le pregunta el periodista cuál es su futuro, él para dónde va y si él cree que Néstor Lorenzo iba a mantener la continuidad del proceso. Y la respuesta de Pekerman fue brutal. Le dijo, mi asistente no habla ni piensa, de donde llegue a pensar algo así le corto la mano. Donde hable con él. Pero sabe que yo en ese momento creo que estaba hablando de Nescano y no de Lorenzo. Y lo otro que dijo que me pareció buenísimo fue, no duermo hace un mes pensando con Colombia. Desde que nos eliminaron del Mundial le he estado pensando solamente en Colombia. Y a eso yo le voy a agregar una cosa que publicamos tanto en Fútbol Red como en el tiempo, Jenny. Recuerde que hace unos 15 días, cuando también estaba ya la idea de que Pekerman no iba a seguir porque se iba a vencer el contrato y quedaban apenas 8 días para esa fecha límite. Porque nosotros supimos que allegados al cuerpo técnico estaban diciendo, a ver, pero si de la federación nos quisieran. ¿Usted considera que nos van a llamar apenas 5 días antes de que se acabe el contrato para que nos sentemos a dialogar y a pedirnos un informe y a ver qué es lo que queremos? Yo siento que ahí se juntaron dos desgastes. Uno de Pekerman con el ambiente, que no encontraba el feeling requerido con esta nueva cúpula directiva que estaban esperando a pie juntillas un respaldo enérgico de ellos. Y los directivos que tampoco estaban muy claros con ellos y que quieren empezar su nuevo proceso con un nuevo técnico. Y creo que a la larga eso es válido tanto para unos como para los otros. De acuerdo, fíjese que usted habla de un tema que se puede aplicar aquí, Gabriel, que es el divorcio. Y sobre el divorcio precisamente nos hablaba nuestro colega Iván Mejía, a quien hemos invitado a esta conversación. Él nos ha dicho en un texto que vamos a leer acá cuál es su opinión sobre esto que acaba de suceder, la salida de José Pekerman de la Selección Colombia. Dice él, comillas, el tema de Pekerman es la historia de un divorcio anunciado. La relación patrón-empleado se había deteriorado notablemente. En el matrimonio se había mezclado un agente externo, Pascual Lescano, que no tenía aceptación por parte del patrón. Ciclo cumplido, se le darán las gracias por lo bueno, debe intentarse recomponer algunos factores internos que se distorsionaron y a seguir para adelante. No es la verdad revelada ni el Mesías. El fútbol colombiano seguirá para adelante y a rey muerto, rey puesto, que es un poco lo que usted decía, Gabriel, sobre que bueno, ya la relación se había desgastado. Y evidentemente, pues aquí no termina ni la carrera ni la historia de la selección, pero también sí hay que decir que termina un ciclo muy exitoso. Son seis años y medio de José Pekerman al frente del equipo, son en total 78 partidos jugados, 43 ganados, 20 empates y 16 derrotas. El balance final, pero más allá de todo eso, dos mundiales de fútbol. Una clasificación histórica, lo mejor que ha hecho Colombia en las Copas del Mundo, en la historia de las Copas del Mundo, que es llegar a los cuartos de final y unos octavos de final en la reciente cita de Rusia. Los números son los mejores de la historia de cualquier entrenador de la selección Colombia y básicamente tiene el hito del Mundial de Brasil 2014. Hace, no en mi columna del lunes pasado, sino en la penúltima columna, también decía que el problema es que en la selección Colombia está por encima de todos. Está por encima de los dirigentes, está por encima del propio Pekerman, está por encima de nosotros los periodistas e incluso es un patrimonio, que no voy a decir inmaterial porque es real, es de los hinchas, de la afición, del país. Estoy de acuerdo con Iván cuando dice que sí que hay que seguir, pues claro, vamos a seguir porque la selección Colombia está por encima de todos ellos. Pero yo sí creo que es evidente que había un desgaste en las dos partes. Si se hubieran querido, si estuvieran contentas y después de lo del Mundial estarían tranquilas, por más del cambio de directivos, por más de los escándalos que rodean a los directivos de la Federación Colombiana de Fútbol, por más de todos los rumores que hubo en contra de José Pekerman y de su agente Pascual Lescano, ellos siguen. Si los dos estuvieran tan contentos, seguimos y nos damos la mano y vamos para adelante. Ni siquiera hay que cuadrar eso. Y ellos estarán dirigiendo esta semana los partidos amistosos contra Venezuela y Argentina en Miami y New Jersey. Entonces, después del Mundial, incluso, la única manera que yo creo que Pekerman se hubiera quedado es que hubiera llegado a una semifinal. Y eso tampoco lo hubiera garantizado con los nuevos dirigentes. Ellos querían tener más control y otros cariños. Yo en mi columna decía, Gabriel, aquí ya para meterme un poco en el debate, que también hay un entorno que no era favorable. Incluso si hubiéramos tenido esa opción que usted dice de la semifinal en el Mundial de Rusia, es muy poco probable que hubieran seguido también, porque el ambiente siempre fue un poco hostil. Ellos, en todo caso, nunca se sintieron respaldados, arropados, como pasa con otros entrenadores que han hecho ciclos exitosos. Voy a poner el ejemplo de Gareca en Perú. Es todo el mundo jalando para el mismo lado y aquí ellos no tuvieron nunca esa garantía. Precisamente de ese tema nos habla también otro de nuestros colegas, otra, en este caso, Andrea Guerrero, gerente de deportes de RCN Televisión. Bueno, yo debo confesar que a mí en los últimos años el equipo de José Pekerman me dejó más preocupaciones que certezas, porque después del Mundial de 2014 no le encontré un estilo, una identidad como si nos pasó en esa primera época. Sin embargo, soy una fiel convencida de que hay que agradecerle enormemente por el trabajo que hizo y porque fueron prácticamente siete años de mucha gloria y de unión para el país. Pero si ya me voy netamente a lo del periodismo deportivo, vi a un Pekerman desencajado, vi a un Pekerman molesto. No me gustó que hubiera como lanzado esas afirmaciones y después no las profundizó, porque eso sí que nos caería bien a nosotros como país, a los dirigentes, al periodismo, a la opinión pública, a todo el mundo realmente. Me preocupa mucho el timing en que se da la idea de José Néstor Pekerman, básicamente porque se acaban las posibilidades de técnicos de primer nivel. Nos demoramos mucho pensando en, yo sé lo difícil que debe ser decirle no a Pekerman o no renueve o aburrirlo, porque es la decisión más impopular, pero siento que nos demoramos muchísimo para esto. Y hoy miramos al lado a lado y decimos, ¿a quién vamos a elegir? Bien lo dijo Ramón Yesurún, no tenemos ni plan A, ni plan B, ni plan C. Bueno, Gabriel, nos dice Andrea un punto que también es importante y es que ella considera que se perdió mucho tiempo, que probablemente ese desgaste del que usted hablaba antes, al inicio de esta conversación, pues ya tendría que haber hecho mella en la selección, en la directiva, y al menos ya deberíamos tener algún candidato. ¿Usted cree que es así? Yo creo que no solamente perdimos tiempo ese mesecito en decidir, sino que vamos a perder cuatro partidos para empezar otra cosa. Son cuatro partidos reales, los de la fecha FIFA, y pueden ser seis, porque en noviembre puede haber otros dos. Entonces, tenemos a Arturo Reyes, que es el técnico de la sub-20, con un equipo entre titulares y nuevos. Además, no entiendo por qué ya veníamos en un proceso de renovación, porque es que la selección Colombia, que hace apenas mes y medio, hace apenas mes y medio, estaba peleando el Mundial de Rusia, tenía a un montón de nuevos. A ver, empecemos por detrás. Davinson, Mina, Lerma, Mojica. Entonces, uno dice, bueno, ¿qué renovación? ¿Están pidiendo renovación? Ahí venía la renovación. Sí siento, como dice Andrea, que se perdió tiempo, pero más allá es que vamos a perder estos partidos. Estos partidos van a ser importantísimos. Bueno, se va a perder la información que tenía José Pequermán. Esa información que hacía Gabriel Beiner, esa información de ese seguimiento, ¿eso no le perteneces a la federación? ¿Eso no se lo dan al que venga? ¿No se va a perder ese tiempo de recopilar más información y más seguimiento unos nuevos? Sí, yo también creo que estamos perdiendo una buena oportunidad, inclusive de que los jugadores se acerquen al que podría ser el técnico en la competencia, porque la competencia no es dentro de cuatro años, es el próximo año, Copa América. Hoy mismo, este mismo martes, la selección está haciendo su primer entrenamiento completa para el partido del viernes contra Venezuela y algunos jugadores ya se han referido al tema de la salida de Pequermán. Quintero, Juan Ferdi, dijo que el profesor en su experiencia y en su veteranía y en su sabiduría habría tomado la mejor decisión. Y es posible que sí, y es posible también que hubiéramos tenido, o que sería lindo haber tenido la oportunidad de hablar más de fútbol, como nos dice en esta opinión Campo Elías Terán Jr. de WinSports. Se acabó un gran ciclo de la selección colombiana, se acabó un ciclo que nos llevó a dos campeonatos del mundo de manera seguida y pienso que se acaba un ciclo desde dos puntos de vista o desde dos aspectos bien diferentes. Se acaba el ciclo en el momento de más desgaste, lo que más me llama la atención es que en ese momento de desgaste poco se habla de fútbol y más se habla de cosas externas que no han sido, que fueron desmentidas por los protagonistas, presidente de federación y director técnico de la selección y de las cuales nunca se ha presentado ninguna prueba. Se acaba por cosas externas y se acaba en el momento más importante de la renovación de Pequermán después del campeonato del mundo con una base sólida de jugadores, con portero, defensa y mediocampista y delanteros sólidos y mediocampistas sólidos y además en la época del recambio porque Davinson Sánchez, Jerry Mina, Wilmar Barrios, Mateus Uribe, etcétera, etcétera, etcétera son jugadores que hacen parte de una renovación y cuando el proceso iba a continuar ahí se acaba. Ventaja para el técnico que viene que hereda una base de jugadores sólidas y una gran cantidad de jugadores jóvenes en todas las ligas importantes del mundo. Ojalá que la aproveche, pero pienso que el proceso se truncó en su momento más importante de lo futbolístico. Láctima que lo acabaron cosas externas al fútbol. Bueno, estas entonces las opiniones de nuestros colegas. Un poco la sensación, Gabriel, es que ya todos esperábamos que pasara más o menos lo que ha pasado hace unos minutos. Y también, fíjese, se ha sumado a este debate Nicolás Samper, que es columnista de Fútbol Red. Una de las frases más dicientes de lo que fue la rueda de prensa que determinó la salida de José Pequermán de la selección Colombia fue la que expetó el técnico argentino en donde dijo que él se ha quedado esperando a ver qué hacía Colombia. No el país, por supuesto, sí el país federativo que mostró lágrimas de cocodrilo en su salida. Una despedida de Ramón Yesurún que realmente, más que conmodora, fue patética. Colombia seguramente va a extrañar a Pequermán porque tendrá que llegar a un entrenador que sea capaz de superar un quinto puesto como el logrado en el Mundial Brasil 2014 y noveno en el Mundial de Rusia 2018. Esperemos que no volvamos a los tiempos en donde las alineaciones se dictaban en el restaurante Las Acacias y no en los camerinos de fútbol. Bueno, pues agradecemos a nuestros colegas que se han sumado a estas opiniones y ahora, Gabriel, usted lo decía bien, es momento de mirar al futuro. Lo primero que ya dijimos es que hemos perdido mucho tiempo y hemos perdido la ocasión de que los jugadores se acerquen a un cuerpo técnico que vaya a quedar. Uno entiende que hay pocos mundialistas porque realmente el compromiso en estos partidos amistosos era que hubiera siete jugadores que hubieran estado en el Mundial de Rusia. Pero también es cierto que, hombre, venir a ver a muchos jugadores que probablemente no lleguen o que probablemente todavía no tengan su llamado y en cambio haberles dado rodaje a los que sí van a estar en la competencia que repetimos es ahora mismo junio en Brasil pues hubiera sido una buena oportunidad. Lo que llama la atención y llama mucho la atención, Gabriel, es que ha dicho Yesurún que no hay plan de ninguna categoría. Dice él, ni A, ni B, ni C, con lo cual la baraja de candidatos de la que se ha hablado en estos días pues queda como en el aire, ¿no? La baraja, Jenny, lo que va a llegar ahora es una pila de hojas de vida, centenares de llamadas del empresario, del agente, del empresarito, del agentico, arrimando cuánto nombre de técnico argentino, paraguayo, uruguayo, chileno, mexicano, estadounidense, español, rumano, croata, inglés, se encuentran en el planeta. Entonces, ahora lo que vamos a vivir y a ver, Jenny, es la feria de la especulación. La semana pasada decían que el técnico... El presidente de la federación... el señor Davos Súquer. En Caracol Radio lo dijo, por ejemplo. Leyenda. No, pero si acabo de renovarlo por dos años más. Hoy salieron a decir, otra vez, este martes, salieron a decir, no, que es que Osorio puede venir porque es que tiene una cláusula y entonces Colombia viene y es el técnico. Hasta donde pudimos averiguar con mis colegas y mis padres de la ABC Color de Paraguay que me aseguraron, hablaron con fuentes de la Federación Paraguaya de Fútbol, la única cláusula que existía era, ojo, dos puntos llovido, si al día 3 de septiembre no ha llegado una oferta de Colombia, el contrato que estamos firmando entre Osorio y Paraguay entra en vigencia a partir del 1 de septiembre. Cuando le dijimos, oiga, pero esa cláusula también dice que él no se puede ir ahora si le ofrecen Colombia el colega de ABC Color de Paraguay, Martín Cáceres, que es el que cubre Federación y Selección, me dijo, cuando yo pregunté eso en la Federación se me rieron, no sé qué más dicho. Yo también me hubiera reído. Fismo ayer, es que el contrato es de este lunes. Porque es perfectamente ridículo hacer un contrato que yo pueda desarmar si me llaman de mi país. Es absurdo. Y además a las 24 horas. Sí, realmente no tenía mucho sentido. Claro que si uno pensara mal, pues bueno, tal vez entonces le hicieron la jugada a Osorio para que no alcanzara a entrar, quién sabe, porque dice mi madre, piensa mal y acertará. Hay una cosa que es absolutamente clara, no querían seguir juntos. Había roces, el aire estaba turbio. Y al no querer estar juntos, ahora sí nos quedan por lo menos seis meses mientras buscamos otro técnico. Habrá que ver si lo nombran de aquí a octubre, que lo dudo, para los otros dos partidos amistosos. Los cálculos hablan de aquí a diciembre que se van a tomar. Eso dicen y hay que tener en claro una cosa, en medio de la feria de especulaciones y de días y venidas y de dime y diretes sin pruebas sustentables, ojalá, no sé si ahora vayan a empezar a salir, que no se sabe, si no salieron cuando podían hacer daño, ahora para qué. Lo que me parece que queda absolutamente claro es que como todo en el país y como siempre ha pasado en toda la historia de todas las elecciones Colombia, lo que estamos viviendo es un juego de intereses y de una selección que se puede quemar en una hoguera de vanidades, de directivos, de empresarios, de jugadores y también hay que decirlo, de gente que trabaja como usted y como yo en esto del periodismo. Bueno, yo me refería a eso anteriormente en las páginas de Fútbol Red como huérfanos del poder. Probablemente por ahí también habrá una lista que estará contenta y que estará celebrando la decisión y que estará intentando y que estará intentando recuperar lo que habían perdido. Vamos a ver si es así, pero entonces ¿a dónde vamos, Gabriel, con toda esta lista de, bueno, Dalich? Usted ya lo mencionaba. Hiding, Dalich, Martino. ¿Qué pasa con Hiding? Son solamente versiones que... Mire, pero le voy a decir una cosa, son esas mismas versiones de las mismas personas que nos dijeron que iban a fregar al escano, que Peckerman iba a seguir, que Osorio ya era el técnico. Esperemos, porque son esas fuentes que en este momento son las únicas que habrán y además ¿con quién más vamos a hablar? Pues todos hablamos con los mismos. ¿Quiénes toman las decisiones? Ahí le dije, pues, eso es claro. Entonces, bajo esa óptica, Jenny, entonces hay que esperar a ver qué deciden. Porque uno dice, no, a mí me gustaría ser... No, a mí me gustaría ir... Hay quien dice que tiene que ser colombiano y que debería ser Luis Fernando Suárez. Me lo dijo a nosotros en una declaración que publicamos en el Tiempo de Fútbol Red. Mis candidatos siempre han sido colombianos. La vez pasada perdí y me alegra haberme equivocado porque Peckerman fue un éxito, dijo Álvaro González Alzate. Pero insisten que sus candidatos son colombianos. Pues vamos a ver entonces lo que usted dice es cierto. Vamos a ver una feria de candidatos de aquí al momento en que la directiva de la Federación Colombiana de Fútbol quiera tomar una decisión. Vamos a perder muy seguramente el mes de septiembre y el mes de octubre para ensayar con un técnico que se vaya a quedar en propiedad y vamos a seguir viendo partidos amistosos con jugadores que tienen la oportunidad de ponerse por primera vez la camiseta de la selección pero sin idea de equipo porque hasta ahora seguramente no lo vamos a tener. Vamos a ver qué nos depara en el 2019. Porque imagínese una alineación donde jueguen Ospina Murillo Arias ¿Quién fue el otro que llevaron ahorita? El que está convocado ¿Qué es de los viejos? De los nuevos Locumí de los viejos está Murillo y Davinson una selección donde están Davinson Murillo de los viejos del equipo viejo Arias está Falcao está Cuadrado está Juan Fernando Quintero hay nueve jugadores para armar una probable titular arranquemos con una probable titular donde participen en un partido nueve de los que ya están ¿Pero cuál es la probable titular? Que no tiene a James que no tiene a Mina No, de la probable titular de ahorita del viernes estoy hablando de eso coja los convocados y usted tiene un equipo para armar un equipo duro y serio entonces ellos ya más o menos saben a qué van a jugar le harán caso a Arturo pues porque ellos son profesionales pero es un equipo que se conoce que hay mecánicas y que con Peckerman tampoco lo pudo ganar a Venezuela no me lo olvide Por eso en todo caso no, yo realmente fíjese que a mí sí no me trasnocha el resultado del amistoso a mí no no me preocupa ganarle a Venezuela y no tengo la idea de que sea el clásico suramericano Ya que estamos contraatacando lo que le quiero decir es que este viernes y el otro martes puede que haya un equipo que sí sepa qué jugar porque viene jugando hace seis años juntos No, sí lo que yo digo es la idea de equipo de lo que vamos a tener en competencia eso es lo que no conocemos ahora porque va a venir un técnico que no sabemos ni siquiera si conocerá el entorno o si siquiera hablará español entonces tenemos que ver quién viene quién llega con qué idea llega y a eso me refiero vamos a perder dos meses sin equipo porque el que sea que use el profesor Reyes no va a ser el equipo de la competencia el que va a ir a la Copa América acuérdese una cosa en gracia de discusión para no estar apocalípticos y no ser sombríos cuando Peckerman llegó llevaba como cinco años en dirigir no conocía el medio y llegó en plena eliminatoria cuando Colombia estaba mal después de la derrota de Leónel Álvarez contra Argentina entonces pues también esperemos miremos la selección está por encima de todo será muy anecdótico pero es que en esa ocasión negoció con uno le voy a decir una cosa en esa ocasión el negocio fueron dos que era uno que eran dos sabe quién estuvo allá y usted no sabía y yo no sabía si no está esta semana cogollo con eso le digo todo bueno pero en fin en esa ocasión yo recuerdo que era ponerse de acuerdo con uno nomás esta vez son muchos fíjese entonces que esta es nuestra realidad estamos en este momento sin entrenador para la selección Colombia de fútbol vamos a ver qué se decide en la directiva yo por mi parte sí agradezco mucho estos seis años y medio de proceso que ha tenido José Pekerman muy exitoso el proceso me parece que la gente también está muy sintonizada él mismo en su despedida lo dijo tiene mucho cariño y mucho agradecimiento por lo que ha hecho Pekerman y yo creo que es justo reconocerle eso bueno que ha hecho claramente tenemos todos que pasar en este momento la página por su decisión tenemos que pasar la página y mirar a ver qué nos va a traer el futuro en la selección nacional tenemos compromisos amistosos pactados tenemos un entrenador encargado en este momento y tenemos la alta expectativa de tomar decisiones de no equivocarnos ojalá de parte de los directivos de la Federación Colombiana de Fútbol para respetar y para mantener el prestigio que ha ganado en estos años la selección nacional esto entonces lo que teníamos para contarles a nuestros colegas les agradecemos mucho su participación y a ustedes como siempre gracias por acompañarnos de la Federación de la Federación Gracias.